A estas alturas, es cada vez más difícil encontrar a una persona que ponga en duda que en el cielo hay algo más que nubes y estrellas. De hecho, los últimos acontecimientos apuntan a que pronto la verdad será no sólo revelada, sino conformada con pruebas. No estamos solos. No estamos solos. No podemos verlo más tarde. Han visto luces u objetos que no corresponden con nada que hayan podido ver anteriormente. Pero los ojos pueden engañarnos. Tampoco podemos negar algo tan evidente. Pero cuando se trata de lo que llamamos un testigo de élite, es decir, una persona que por su oficio o su entrenamiento está especialmente preparado para ser un observador crítico y preciso, las cosas cambian. Y si hablamos de objetos extraños en el cielo, es difícil pensar en un testigo mejor calificado que un expiloto militar, que además de su experiencia volando jets de combate, cuenta con más de 10.000 horas como piloto comercial. Esta es la historia de uno de los encuentros entre un OVNI y una aeronave comercial más documentada e increíble de todos los tiempos. Esta es la historia del vuelo de Japan Airlines 1628, más conocido como el caso HAL 1628. Fragmentos de la noche Podía considerarse que era un vuelo de rutina. No había circunstancias especiales ni personajes importantes a bordo. De hecho, no había pasajeros en el vuelo 1628 de Japan Airlines, que partía desde el aeropuerto Charles-Digal, en París, para hacer una primera escala en Reykjavik, la capital de Islandia. El cargamento era valioso. El enorme Boeing 747 iba con su capacidad de carga completa. Debía transportar un embarque de vino de primera calidad con destino a Tokio. Pero para este viaje serían suficiente tres tripulantes. El capitán Kenju Terachi, su copiloto, Takonori Temefuji y un ingeniero de vuelo llamado Yoshio Sokuba. Todos ellos tenían una destacable experiencia en este tipo de vuelos. Especialmente el capitán Terachi, quien era considerado como uno de los pilotos más confiables de la compañía. El 16 de noviembre de 1986, el vuelo 1628 despegó sin inconvenientes y en condiciones meteorológicas óptimas. El plan de vuelo proyectaba un itinerario para el vuelo 1628, que iba desde París a Reykjavik, Islandia, a través del Atlántico Norte y Groenlandia. Luego a través de Canadá a Ingridge, en Alaska. Y finalmente, a través del Océano Pacífico a Tokio. Se estimaba que el vuelo se realizaría en tres etapas, en las que estaba contemplado el reposamiento y descanso de la tripulación. Algo completamente rutinario. La primera etapa del viaje se cumplió sin novedades. El Boeing 747 tomó tierra en Reykjavik a la hora prevista. Y los tres tripulantes se retiraron a un hotel para cenar y pasar la noche. Al llegar, el clima estaba algo inestable. Pero a la mañana siguiente, las condiciones eran ideales. Y despegaron sin demoras. La segunda etapa llevó al vuelo 1628 a sobrevolar Groenlandia. Para más tarde dirigirse por el norte de Canadá. También esta parte del itinerario transcurrió sin incidentes. Poco después de las 5 de la tarde, apenas el Boeing cruzó la frontera de Alaska. Recibieron un primer contacto de parte del control de tráfico aéreo de Ingridge. Esta es una rutina que confirma el primer contacto de radar. Para establecer el momento en que una aeronave se encuentra dentro de un espacio aéreo monitorizado. El controlador aéreo de Ingridge le pidió al capitán Terachi que girara la aeronave 15 grados para dirigirse a un punto conocido como Talquina. Es importante decir que debido a la época del año y a la hora, se trataba de un vuelo nocturno. A esas latitudes y tan al norte en el mapa, las horas de luz estaban muy reducidas. El vuelo 1628 maniobraba en completa oscuridad, aunque con buen tiempo. Para ese momento, el avión iba a una altitud de 17 kilómetros y la velocidad era de unos 960 kilómetros por hora. Pero poco después del primer contacto con Ingridge, a las 5.11 de la tarde, el capitán observó luces unos 600 metros por debajo del avión y unos 30 grados a su izquierda. En la zona se encuentran varias bases aéreas militares. Terachi pensó que se trataba de algunos cazas patrullando el área y no le prestó mayor atención. Pero minutos después, el comportamiento de los cazas se salió de lo esperable. Las luces habían comenzado a seguir la misma dirección que el 747. Y además, mantenían su misma velocidad como si lo escoltaran. Eso no tenía sentido. Tanto las bases de Ellison o Elmendorf ya debían estar al tanto del ingreso de un vuelo comercial al espacio aéreo de Ingridge. Y no formarían una escolta sin motivos y sin dar aviso o advertencia por radio, si es que hubiera alguno. El capitán, a pesar de su experiencia, comenzó a sentirse inquieto. Algo evidentemente no iba bien. Y no tardarían en confirmar sus sospechas. Menos de diez minutos después, las luces comenzaron a ascender hacia el Boeing, adelantándose levemente. Antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, dos objetos se colocaron directamente enfrente de la cabina. Eran objetos luminosos, con unos haces tan potentes que los tripulantes dijeron que pudieron sentir el calor en el rostro dentro de la cabina. Las dos naves. Así las llamó el capitán cuando relató el suceso. Mantuvieron su posición durante varios minutos, pero con un cierto bamboleo, una por encima de la otra. Luego variaron la formación, para ponerse una junto a la otra, pero siempre emitiendo aquella luz enseguecedora. Las luces eran de un color ámbar blanquecino, y no eran continuas. Estas emitían una especie de fogonazos. El capitán Terachi y sus acompañantes, también creyeron ver algo así como chispas que salían despedidas. Lo compararon con los propulsores de un transbordador espacial, y por detrás de las luces blanquecinas más potentes, creyeron ver luces más pequeñas, de color rojo o naranja. Un resplandor aún más débil, de color verde. Todas las luces pulsaban lentamente. El ingeniero de vuelo Sokuba, por su posición dentro de la cabina, no podía ver las luces con tanta claridad como el piloto y el copiloto. Solo pudo verlas más tarde, y las describió como racimos ondulantes de luces. El copiloto Temefuji decidió llamar al control de tráfico aéreo de Ingridge. No tuvo problemas para establecer la comunicación, y se mantuvieron en contacto con Ingridge durante la siguiente media hora. En la cabina, había una cámara fotográfica. Recordemos que estamos en 1986. Por lo tanto, se trataba de una cámara analógica. Pero ninguno de los tripulantes la había utilizado nunca, y no lograron hacerla funcionar. Las comunicaciones comenzaron a sufrir alguna clase de interferencia, y se vieron obligados a cambiar de frecuencia para mantener el contacto con control aéreo. Ante las consultas de Terachi, tráfico aéreo le dijo algo que el capitán apenas podía creer. El radar mostraba que estaban solos. No había ninguna otra aeronave en el negro cielo de Alaska, además del vuelo 1628 y sus tres apabullados tripulantes. El capitán Terachi decidió comprobarlo desde el radar meteorológico del avión, configurándolo a una distancia de 20 millas, y con el ángulo del horizonte. Y entonces el objeto apareció en su pantalla, a una distancia de entre 2 y 3 kilómetros. De inmediato informó a Ingridge que tenía el objeto localizado en su radar, a las 10 en punto. Pero, esta ubicación coincidía con la última maniobra del objeto, que se había desplazado un poco hacia la izquierda, mientras realizaba la comprobación. Pero desde la tierra, los radares no mostraban nada. Fue entonces que Ingridge se puso en contacto con una de las bases militares, alertando de la extraña situación que reportaba el vuelo 1628. El radar militar del Centro Regional de Operaciones de la Base de Elmendorf comenzó a barrer el área con sus propios equipos, y confirmó lo que Terachi había visto en sus propios instrumentos. La señal era clara, pero del tipo conocido como aleatoria. Es decir, que había un objeto en el aire, pero que no estaba equipado con un transpondedor, como era obligatorio para cualquier avión civil o comercial. Y no solo eso, el objeto era enorme, al menos del doble de tamaño que el 747. Para ese momento, el 747 se encontraba cerca de la ciudad de Fairbanks. En ese punto, Terachi pidió autorización para realizar un giro de 360 grados, para ver si de este modo lograban posicionar el avión desde otro ángulo, y descartar cualquier opción que hubiera pasado por alto. La autorización demoró en llegar, pero una vez que Terachi completara la maniobra, el objeto seguía allí, y los radares de tierra seguían sin detectar nada que no fuera el avión japonés. El radar de Fairbanks tampoco detectaba nada anormal. Terachi puso rumbo a Talquina, a 9.5 kilómetros de altura, mientras el objeto continuaba siguiéndolo. El controlador de Ingridge asistía a otro vuelo que en ese momento salía del aeropuerto. Se trataba de un avión de pasajeros de United Airlines, que tenía en su ruta la ciudad de Fairbanks. Advertido de lo que estaba reportando Terachi, el piloto de United Airlines viajaría un poco por debajo de la altitud del 747, para poder observar qué era lo que estaba reportando el vuelo 1628. A las 5.45, el avión de pasajeros pidió a control de Ingridge que el 747 encendiera sus luces para poder localizarlo. Terachi encendió las luces, y a unos 40 kilómetros, el vuelo de United Airlines pudo localizarlo en el cielo sin dificultad. Cuando se encontraban a 19 kilómetros, United Airlines se comunicó con Ingridge para informar que el vuelo 1628 volaba solo. Lo que fuera que hubiera estado siguiéndolo, había desaparecido. Poco después, un avión militar Totem salió de la base militar de Elmendorf, en vuelo de reconocimiento por el área. No encontró rastros de ninguna aeronave. Lo que había captado por el radar de tierra se había esfumado. El vuelo 1628 de Japan Airlines tomó tierra en Ingridge a las 6 y 20. La tripulación presentó un informe detallado sobre el incidente, y siguiendo el procedimiento habitual en esos casos, se realizó una prueba toxicológica completa. La prueba dio negativa para alcohol, enervantes, estupefacientes, o cualquier estimulante conocido. La fatiga tampoco parecía ser la explicación. Los tres hombres habían descansado convenientemente en Rikivek, y estaban habituados a hacer vuelos largos regularmente. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos realizó una investigación, y el informe final se presentó el 5 de marzo. Las explicaciones para el avistamiento del vuelo 1628 de Japan Airlines. Fue explicado como el avistamiento de los planetas Júpiter y Marte, que habrían causado confusión en la tripulación. Algo completamente imposible, si consideramos las maniobras observadas por los tripulantes, y la intensidad de las luces que describieron en sus informes. Además, también se consideró que se tratara de la luz reflejada en nubes cargadas de cristales de hielo. Nubes que, por otra parte, no estaban presentes esa noche a la altitud del 747. La insistencia en desprestigiar al Capitán Terachi, que contaba con uno de los historiales de vuelo más impecables de la aviación comercial de su país, solo consiguió que este caso se convirtiera en uno de los más emblemáticos entre las observaciones de ovnis, realizadas por testigos de élite. Hasta el día de hoy, lo que ocurrió esa noche de 1986 en los cielos de Alaska, sigue siendo un absoluto misterio. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia, una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.